¡Hola! Hoy les quiero hablar de estos tintes. Es este, perdón, tinte temporal en crema, bueno es el color azul para cabello, pero aquí está el rosa, rojo, azul, negro y violeta. Bueno, los grupos de la verdad que estoy preguntan mucho por ellos, por este, pues sí por esos tintes, que si funcionan, que si no funcionan. Y hay algunas personas que dicen que no funcionan, que se caen muy rápido, que solo duran una lavada. Yo les voy a hablar de mi experiencia y al final les voy a dejar fotos y videos de cómo lo apliqué y de cómo quedó mi cabello. Bueno, aquí dice que se aplica y no se enjuaga, puesto que aquí incluso lo dice que se cae, este, bueno dice no es necesario el enjuague del cabello ni antes ni después de la aplicación. Aquí dice que pinta tu cabello sin maltratarlo, retira el color con agua, si se usa de forma continua el color se adhiere al cabello, el tono se intensifica de acuerdo al color del cabello, nota, usa plancha o secadora para mejorar la fijación. ¿Look que enamora? Aplica en el cabello seco o húmedo, no tóxico, puede aplicarse también en el cabello de los niños. Bueno, también preguntaban si, si este, maltrataba, a mí no me maltrató, yo tengo el cabello decolorado. A mí la verdad es que me sorprendió, yo lo usé a finales del, del año pasado. Yo, este, como que ya no quería pintarme el cabello, entonces dije, ya, la última vez que me lo pinto y, pues como había, este, leído también en otros comentarios de que duraba poquito, dije, pues me lo pinto y no, me lo pinté más o menos como por el veintitantos de, de diciembre yo creo. Sí, veintitantos, y este, eh, el 5, 8 de enero aún traía el color, eh, yo siento que no me lo maltrato, es fácil de aplicar, eh, en esta ocasión tenía el cabello, yo creo que un poco más, más corto, y un botecito, de un botecito que fue rosa el primer tono que usé, me sobró poquito, y lo apliqué para una, bueno, lo usé para una segunda aplicación. En este azul, eh, yo creo que tenía ya el cabello más largo, porque es, eh, bueno, después les voy a hablar, pero usé un producto, y sí siento que me creció, pero bueno, eh, ya, eh, con trabajos, digamos que, que me, este, me alcanzó, le tuve que poner un poquito de acondicionador. Bueno, ya les comenté, a mí sí me duró, me duró más de quince días, no he maltratado el cabello, se me hizo de fácil la aplicación, me gustó el tono, y no sé qué más le podría decir. Pues sí cumple con todo lo que está aquí, eh, obvio, el color se va degradando, se va, este, cayendo poco a poco, eh, les voy a dejar también la foto, pues van a ver ustedes el cambio. El cabello, eh, al principio fue, perdón, al principio fue un color muy, muy intenso, solo tengo fotos del, del rosa, del azul, no, no tengo fotos, no sé por qué, pero bueno, solo tengo fotos del rosa. Eh, el color fue muy intenso, en, en el caso del azul, al final se me fue, me fue como un tono verde, pero es porque yo ya tenía una mezcla de colores en el cabello mora, morado, que es el que más me aplico. Entonces se fue como que haciendo verde, pero igual me gustaba el color, se va cayendo poco a poco, no sé, a mí me, me súper encantan esos, esos tonos. Yo se lo he probado el rosa, el azul, y me parece que en esta ocasión pedí un, no recuerdo si morado o rojo, o volví a pedir un azul, no lo recuerdo, o un rosa. Pero bueno, este, a mí sí me gustó, no me maltrató, recuerden, mi cabello es de colorado, entonces por eso creo que duró bastante tiempo. Yo lo apliqué, eh, pues, en la mañana, y al siguiente día me, me bañé. No, no deja el cabello, este, como pastoso, no, lo deja manejable, esto también fue algo que me gustó, porque he usado otros tintes que no duran, pero te dejan el cabello como pastoso, como feo, ceboso, y no, en ese no lo sentí así. Y bueno, eh, ahora sí les dejo el video de cómo lo apliqué y las fotitos. Gracias por ver el video. Bye. También me preguntan que qué, este, polvo uso. Yo uso este polvo de colorante y este peroxido del 30. La verdad es que me parece que lo mezclo uno a uno. Tengo un, como un medidor, y ahí pongo, este, la misma medida de este y la misma medida de, del polvo. Y bueno, eso es todo. Gracias. 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 Gracias.